Bueno, hoy vengo con un videíto, sí, de productos terminados. Esta vez no lo quería hacer tan extenso, o sea, tanta cantidad de productos, sino centrarme y hablaros un poquito más de cada producto que os enseño, ¿vale? Porque a veces tengo la bolsa súper llena, súper, súper, súper llena, y tienes que ir un poco más a la carrera porque, si no, el vídeo se hace eterno, ¿vale? Tengo menos y entonces, pues, voy a ser más extensa a la hora de... Cara, por cierto, me acuerdo que me ha quedado un producto en el lavabo, o sea, que lo voy a ir a buscar, ¿vale? Voy a ser un poquito más extensa a la hora de hablaros de unos productos y otros. Ya sabéis que yo os digo lo que es, o sea, lo que a mí me parece ese producto, si me ha ido bien, pero claro, es opinión personal, ¿vale? O sea, yo a mí me puede ir muy bien, ya vos estás obisíroso, fatal. Yo sé que de muchas de vosotras os ocursan mucho este tipo de vídeos porque os da ideas y si no lo habéis probado, lo probáis y tal, ¿vale? Bueno, pues, ahora he ido a buscar el producto que me queda allí, que lo puse en el lavabo y digo, bueno, pues ahora ya que no me he acordado y lo tenía allí puesto en el lavabo. Bueno, vamos a empezar, a ver. Este producto es un fregasuelos de manzana verde de Aldi, de la marca Esel. Yo estoy probando muchísimo producto de Aldi, hay productos que son muy buenos, que me gustan mucho y este es uno de ellos, ¿vale? Tiene un litro y medio, huele a manzana verde y huele, anda, se pone en la cerada. Huele a manzana verde y súper, 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 súper bien. O sea, huele toda la casa fresquito, huele a manzana. ¿Ves que es un poquito así tirando a verde el liquidito que se ve? O sea, muy, 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 muy bien. Os lo recomiendo muchísimo, la casa huele a fresquito, tal. Vale muy poco, ¿vale? No sé si son 90 céntimos y hay uno. Yo compré tres, me parece que había tres o cuatro. Había uno de Colonia, me parece que se lo lo compré. Porque a mí los ambientadores, los fregasuelos a Colonia no me gustan. Había uno verde, uno rojo y uno azul, ¿vale? Yo creo que de los tres, el que más me gusta es este, de los tres que probé. Hay uno que no sé si es el azul, que huele, que vale 60 céntimos, ¿vale? Estos costaron 90, 95, algo así costaron, ¿vale? 99, algo así. Pero este en concreto los recomiendo muchísimo. Huele muy bien, muy fresquito, muy, muy, muy agradable, vamos, muy agradable. Y cuesta, ya os digo, muy baratito, un litro y medio. O sea que súper bien, ¿vale? Los productos de Aldi yo los voy probando. A ver, no voy mucho a Aldi porque no es un supermercado que me queda a la mano. Pero la verdad que las cositas que voy probando, pues hay cosas que me están gustando mucho, ¿vale? Vale. A ver, una lejía. Una lejía de Lidl, W5. Lejía con detergente, tapón de seguridad, dos en uno, lejía más detergente. Este tipo de lejía ya sabéis que me gusta mucho, ya sea en Día, ya sea en Mercadona, ya sea en Lidl. Pues la compro siempre porque es la lejía que yo uso para fregar el baño, para fregar el suelo que le he hecho lejía también. O sea, una lejía que en mi casa no falta. Mira, por cierto, se está cayendo una gota de lejía aquí. Hay que tener mucho cuidado con los productos porque... Vale. Bueno, pues una lejía que a mí no me falta nunca porque es un indispensable para mí. La lejía amarilla a mí no me gusta. Me ha caído lejía en la mano. La lejía amarilla a mí no me gusta. Hay mucha gente que la usa. La lejía tipo conejo, todo eso, a mí no me gusta. A mí me gusta este tipo de lejías. ¿Vale? Con detergente, densa. En este caso de Lidl, otras veces de otros sitios. Vale. A ver. Compré estos guantes porque antes yo compraba los... Bueno, yo los sigo comprando en Mercadona, pero yo los compraba en rosa. ¿Vale? Había unos que eran rosa y ya no los hay. Yo ya no los he vuelto a ver. ¿Vale? Entonces ahí están estos. La verdad que van muy bien. Los probé el otro día porque ya se me habían roto los del baño porque yo uso... Yo frego normalmente con guantes. Siempre. Siempre. Es una cosa que tengo yo ya hace muchos años muy presente porque te cuidan las manos. Los esmaltes te duran muchísimo más porque si estás frega, frega, frega con las manos, pues al final te destrozan las manos, los esmaltes no te duran y entonces te los proteges mucho más fregando con guantes. Yo siempre frego con guantes. Tengo mis guantes para la cocina. Hay veces que los frego con guantes, pero los tengo aquí y tengo otros ahí. Cuando se me van rompiendo, pues reponiendo porque yo siempre compro en Mercadona los guantes. ¿Vale? Pero ahora los han cambiado. Han traído unos que son como un color carne. Bueno, color carne, color como amarillito, no sé, un color diferente. Yo usaba los rosas y los rosas ya han desaparecido. Ahí ya no están. Entonces, pues digo, pues nada. Pues estos. Y me han ido muy bien. Están muy apretaditos a la mano. Muy bien. Los cambié el otro día porque los del baño se me rompieron y los tiré y he puesto estos nuevos. Yo guantes siempre uso y siempre tengo. Sobre todo para el baño. En el baño sí que siempre me voy a fregar con guantes porque en el baño siempre frego con guantes. Entonces, aquí en la cocina hay veces que me los pongo y hay veces que no. Pero intento ponerme. ¿Por qué? Pues porque te cubre la mano, te la cuida. Yo siempre ando con mis manos, con mis esmaltes. Y si estás tocando siempre agua, 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 sobre todo los esmaltes no te duran nada. ¿Vale? Mira, la edad que estoy en casa, que no estoy trabajando, los esmaltes me duran una semana. Yo me los pinto siempre el lunes, me han dado mi manicura el lunes. Y me duran una semana sin desconcharse ni nada. Pero claro, evidentemente estoy haciendo la faena de mi casa. Uso guantes, no estoy trabajando que llevo el trote que yo llevaba. Y ahora pues las manicuras me duran muchísimo más y tengo las manos más cuidadas. ¿Vale? Vale, sigamos. A ver. Compré esto. Compré esto en los chinos que es de la marca Casa de los Aromas. ¿Vale? Era un ambientador. No sé si vendrá. No viene por aquí. Es un ambientador de cerámica, floral, oriental. Es este así, me costó 3,75. Sí. Y viene, o sea, lo que es el tarrito y luego tienes que vaciarle el ambientador dentro. ¿Vale? Y es de micado, es un micado. El tarrito lo tengo ahí. Bueno, a ver, ¿qué deciros? Huele, a veces cuando pasas por... Ah, lo tengo en el pasillo. Antes lo tenía en el comedor. Cuando pasas por el lado huele, pero tampoco es que tengas un aroma que digas, madre mía, qué aroma, qué locura. No. 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 Yo creo que no lo voy a volver a comprar. ¿Veis? Te viene lo que es el frasco, que es esto, y luego te viene el ambientador este, que tú lo vacías dentro. Es muy bonito porque es de cerámica, el tapón lo tienen dorado, o sea, es muy elegante, ¿no? Pero tampoco es que digas, madre mía de mi alma, cómo huele eso. No. O sea, huele muy sutil. Pasas un poquito, si pasas por el paseo te viene un poquito de aroma, pero... Para gastarme 3,75 que me gasté, no lo voy a volver a comprar, la verdad. Ya me quité el capricho. Acordaros que yo lo vi en la Casa de los Aromas, en página de Facebook y Instagram, y valen casi 5 y pico, 6 euros estos. Estos mismos, 5 o 6 euros. Luego vas a los chinos y los chinos los hay, ¿vale? O sea, los venden también. Pero ya me quité el capricho, no acaban de oler. A ver, huele muy sutil y yo para tener un aroma así que prácticamente no huele, pues no, no compraré más. Compré uno, había dos, había dos modelos, pero compré solamente uno por ese motivo, porque digo, lo más seguro es que no huela, porque yo tengo muy mala suerte con los ambientadores, y no. Huele muy sutil, le voy cambiando las varillas, le cojo las varillas y se le doy la vuelta, y las que están mojadas quedan arriba, y huele algo más, pero huele muy sutil. Vale, compré esto, alivio de picaduras aloe vera de origen natural, ¿vale? Esto se pone en la nevera y para las picaduras de mosquitos, está vacío, ¿eh? Pues dicen que van bien, a mí los mosquitos, gracias a Dios, no me pican, pero le pican a mi marido, a mi hijo, a mi hija, y entonces lo compré. La verdad es que justamente cuando lo compré a mi marido le habían picado los mosquitos, a mi hija también, y entonces lo tenía en la nevera. Y entonces, pues nada, se dieron y dicen que sí que la alivia. Como el roloncito es metálico y el liquidito sale frío por estar en la nevera, dicen que sí, esto lo compré en Lidl. Me costó 3 euros, y dice que sí que le ha ido bien, que la verdad es que le refresca la zona que le pica tanto de los mosquitos, ¿vale? Sí. Vale, otra cosa. A ver, esto no lo he acabado, lo tengo puesto en otro dispensador, porque a ver, os explico, esto es de abón, ¿vale? Abón natural Body Car. Es un exfoliante de fresa. Me llamó mucho la atención cuando lo vi en abón. Huele súper bien, huele auténticamente a fresa, pero ¿qué pasa? Que el grano lo tiene muy chiquitito, prácticamente no te exfolia, ¿vale? Eso es lo que a mí no me gusta de un exfoliante. A mí me gusta que el granito sea algo más grueso, para que exfolie bien, ¿vale? Huele muy bien, todo muy bien. Entonces ahora quedaba un poco, porque lo había estado usando, pero es que no me acaba de convencer, y como me sobraba de otro exfoliante que tenía ya una chispa, y el grano era más gordo, pues lo he juntado, los he juntado los dos y entonces digo, ya los acabo. Aquel me quedaba una chispa y este digo, lo acabo con ese, porque el granito es un poco más gordo. Oler huele súper bien, pero la función de exfoliante para mí no la hace. A mí me gusta un exfoliante que exfolie en condiciones, que tenga el grano gordito, y los que he encontrado en Mercadona que exfolian muy bien, luego he comprado otros de Aldi que también exfolian muy bien, porque tienen el grano gordito, pues esos son los que me gustan. Esto no lo vuelvo yo a comprar más, más que todo por el grano. Oler huele súper bien a fresa, pero no. ¿Vale? Para mí no es un recomendable porque el grano es muy fino. Habrá gente que diga, pues no quiero grano tan gordo porque daña la piel. Yo la verdad que donde más fuerte me doy es en los codos, que la piel es más rugosita, y en las rodillas que la piel es más rugosita. Lo demás me voy dando, pero con tranquilidad. Pero a mí me gusta el granito más gordo. Vale, ¿qué más? Gasté otro exfoliante, este era de mi hija, se lo habían regalado hace ya tiempo con... en un cumpleaños o no sé qué, con un neceser, no sé si era un champú, no sé lo que era, eran gomas, ¿vale? Y como ella los culitos no le gusta gastarlo, en cuanto ve un culito así ya lo deja allí, digo, bueno, pues lo voy a gastar yo. A ver, exfolia muy bien, huele muy bien, y lo he gastado yo. O sea, al final lo he gastado yo porque he quedado un culo y huele súper bien. Pero de verlo en la gañera ya me estaban entrando los males por el cuerpo, digo, pues venga, lo tengo que acabar yo. Yo en dos o tres veces me lo pulí, digo, venga. Y nada, quedaba un culito, ¿eh? No quedaba mucho, quedaba por aquí más o menos, o sea, quedaba poquito. Y entonces en dos o tres sesiones que me he ido dando yo en diferentes semanas, pues lo he acabado yo, ¿vale? Es, no sé qué marca debe de ser. Bodylop, la ICB, no lo sé, yo sé que me parece que era de, o de Stralivarius, que se lo compro, no, yo no lo sé. No lo sé, precesuras, no lo sé. Esto venía con otra cosa más, con un neceser, yo no lo sé, no lo sé, no me hagáis caso, no sé dónde lo compro. No sé dónde lo compro. Viene con un tamponcito rosa, a lo mejor vosotras lo identificáis y decís, ay, pues esto lo venden en tal sitio. O a lo mejor es que el neceser era de Stralivarius y le metió el esto. Y yo pienso, y por eso pienso que es de Stralivarius. No, porque Stralivarius no vende jabones, ni vende nada. De esto. Pero sí que, o sí que vende. Ay, no lo sé. Bueno, no lo sé, no sé de dónde. Sé que fue un regalo y fue de una tienda de estas, pero no os puedo decir. Venía con un neceser y venía con otra cosa más. ¿Vale? Si vosotras lo identificáis, va muy bien. A mí me ha gustado, el aromita que tiene es muy bueno. Es un rosita así, si lo veis por ahí que va cayendo. Es un rosita así. Está muy bien, a mí me gusta. ¿Vale? ¿Qué más? Este perfume, Precesura, lo compré en Lidl. Tengo muy poca batería. Lo compré en Lidl. Es de la marca Essence y esto huele... Ay, la madre de Dios. Esto cuesta 3... 2,99 me parece que sale. O 3,99. 3,99. ¿Vale? Es este así y os lo recomiendo muchísimo. Mi hija se compró uno y yo otro. Bueno, primero compramos uno. Cuando vimos Colia también, la siguiente vez que fui yo al Lidl, compré. Esto es una maravilla de perfume. Esto tiene una imitación. Ahora mismo no sé cuál es. Ahora mismo no sé qué imitación tiene. La vida es bella, me parece que es. Y yo tengo la vida bella, la vida bella, o la vida es bella, de imitación, del sitio donde yo voy a comprar mis imitaciones y sí que huele igual, ¿eh? Huele muy, 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 muy bien. O sea, que os lo recomiendo también muchísimo. En el Lidl 3,99. Muy bien, muy bien. Vale, este desodorante. Este es lo que estoy usando últimamente. Es de la marca Cosmia, que es de la marca Alcampo. y me gusta muchísimo. Es de estos de Spray de Granada. 24 horas. A mí me dura. A mí me dura muchísimo y huele súper bien. Dura bastante rato. ¿Vale? Es de Granada, pero es que tiene un aroma. Ay, es que es un aroma que te levantas al día siguiente y sigues oliendo. Yo me lo pongo cuando me ducho, cuando me voy a trabajar evidentemente, cuando me voy a salir a la calle. Y por la noche, cuando me ducho, me lo pongo al día siguiente y sigo oliendo. O sea, es muy, muy bueno. A mí me gusta muchísimo. Vale un euro y poco. Y os lo recomiendo muchísimo. Hay demás aromas. Y esto es una ricura, como huele. Me encanta. Luego, esta mascarilla, que para mí ha sido un descubrimiento. ¿Por qué? Me la compré en Primor. Me costó un euro. ¿Vale? Es esta de... Parece coreana. ¿Veis que tiene aquí las letras estas? Bueno, pues yo nunca me había comprado mascarillas que tuvieran careta. Nunca. Había escuchado hablar a muchas chicas sobre estas mascarillas y no les gustaban. Decían que chorreaban mucho, que yo no sé cuántas, que no sé cuántas. Para mí ha sido todo un descubrimiento. Todavía está empapada. O sea, yo me la podría poner otra vez tranquilamente. Son de estas que llevan... Huele a miel. ¿Lo veis? Son de estas que luego te las retiras. Yo me las pongo 20 minutos y me la he puesto dos veces. Aún se podría poner una tercera vez. Porque está súper, súper empapada en líquido. Yo la primera vez no lo hice bien porque yo pensaba que se tenía que limpiar la cara. Y una de vosotras en el canal de vlogs me dijo no, Ana, no. Esto tú lo que tienes que dejarte, lo que te absorba, o sea, cuando te la sacas, dejar que te absorba todo el producto. Es una maravilla. Será porque a lo mejor es de miel. Me ha dejado una hidratación en la piel buenísima. La recomiendo 100%. Ayer fui a Primark y me compré dos mascarillas de máscara de esta, de mascarilla. O sea, no es la misma, una es de perla y otras como hidratante o no sé qué, pero de máscara. Porque la verdad que la sensación que me ha dejado es mucho mejor que la de crema. Te hidrata mejor la piel. Te deja súper suave la piel. Te la notas hidratada, cremosa. O sea, muy bien. Os recomiendo este tipo de cremas, de mascarillas, porque la verdad por un euro está súper bien y te puede durar dos y tres veces. Yo la uso dos veces y ya te digo que está súper mega empapada. O sea, si yo hago así, tiro líquido. Está súper empapada. O sea que una tercera vez también serviría. Y la verdad que está muy, 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 muy bien. Os la recomiendo. Bueno, preciosuras, pues nada. Ah, voy a buscar el producto que me falta, que me falta un producto y ahora mismo vengo para acá y nada, que estoy a punto de quedarme sin batería. Ahora, perdón. Bueno, aquí estoy. Mirad, es este micado. Este lo compré en Aldi. A ver, huele muy bien, pero esto no huele nada. Cuando lo tienes puesto, primero que el líquido ha durado siete meses. Yo qué sé, yo las iba cambiando, les daba la vuelta. Esto no huele, esto tener y no tener es lo mismo, porque es que no huele a nada. O sea, tú cuando arrimas la nariz, se huele, pero tú pasas por al lado y no huele. Luego el líquido, os digo, si lo iba cambiando las varillas de posición porque dicen que cuando están mojaditas y lo cambian huele más. Lo cambié de sitio cuarenta veces, lo puse en el baño, lo puse en mi cuarto, estaba en el cuarto de mi hija y al final el poquito que quedaba lo he tirado porque de verlo ya me agobiaba. Esto no lo recomiendo absolutamente nada. No me ha gustado nada. Es caro y no sirve de nada. O sea, tener esto y no tener nada es lo mismo. Ya sabéis que yo soy sincera que cuando digo me gusta un producto me gusta, pero esto es para tirar a la basura porque es que esto es horrible, horrible. Y además yo no sé por qué dura tanto el líquido porque es que no huele. Es que no huele. Es que si dijéramos huele, pero es que no huele y dura el líquido eterno porque normalmente estos dispensadores con el líquido se van enseguida. O sea, se consumen enseguida. Pues hijo mío, yo no sé esto. Esto era eterno. Y ya le queda un culín de nada y yo no tiro ya porque ya es que esta de la varilla una de la varilla está negra. Es que no. Es que no. Miradlo bien porque esto os digo yo que esto es una asquerosidad. No huele nada. De Aldi. Hay varios aromas. Hay uno de vainilla, este es floral. Cero patateo. Para mí cero patateo. A lo mejor una chica que me ve me diga pues no, Ana, no. Esto va muy bien. Pues tiran a ti o a otra o a otra. A mí no me vea bien esto. Esto no huele. Es que no huele. O es que a mí me gustan los aromas más intensos. Cuando le cambiaba la varilla pues tolía un poquito pero es que esto es una tontería. Yo no lo compré jamás. Bueno, preciosuras, ahora sí que me despido. Habéis visto que no han sido muchos los productos terminados pero así me he extendido un poquito más en productos pues que no se hace tan largo el vídeo. Me extiende un poquito más pues en los ambientadores, en los esfoliantes, en el perfume este que os lo recomiendo mucho comprarlo porque os va a gustar. Os va a encantar. Y nada, aquí dejamos este blog. Ay, este. Qué maría yo con el blog. La cuestión de ver al blog. Bueno, dejamos este vídeo. Espero que os haya gustado. Muchos besitos para todas y para todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!